Ya sabemos que Géminis va a estar con la visita de Júpiter. ¿Qué hay que hacer ahí? Procuren no romper su equilibrio personal, estén seguros de quiénes son, de dónde vienen, para dónde van, salga de todas las satisfacciones esenciales, procuren ser parte de la solución y no del problema en el mundo personal y general que les toca vivir ahora. Por eso es bueno que busquen la armonía en ustedes para que otros los vean como su tabla de salvación. Recuerden que Géminis es yo y el otro, o el otro y yo, y así ustedes puedan desarrollar su maestría enseñando, abriendo nuevos rumbos, aceptando la vida como es mientras transforman el dolor dentro y alrededor suyo. Procuren entonces no entrar en conflictos kármicos con las personas de autoridad tampoco, ni ustedes como progenitores.